Hola mis valetos, ¿cómo están? El día de hoy jugaremos Rise and Flop otra vez Porque a mí me va a empezar a gustar mucho, así que vamos a empezar Ok, empecemos en entrar a los backgrounds Está fácil, está fácil, está fácil Ok Vamos, 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 vamos Ay, no Ahí viene el regreso, ahí viene el regreso, no puedo avanzar, sí, ya está el bingos Ya está el bingos Ay, asita Autoahorador Bien, me voy a comprar Ahí está, me voy a comprar esto Ayúdame, está bajando toda la cordura Ay no, ahí está, ay no ¿Dónde estoy? A ver, vamos a darle esto a nuestro cariño ¿Dónde está? Toma No le he dado a desayunar A ver Según yo tenía unas recetas que le dan mucha vida Ya, este, ¿cómo se llama? Frisión Y creo que esta es la más de hamburguesa Así que vamos a tomar los ingredientes No me acuerdo cuál es la, era pan, carne, lechuga y tomate Pan, carne, lechuga y tomate Toma, toma y toma A ver Ay no A ver, ahora vamos Aquí está Tomate Lo usamos abajo Y vamos a guardar el juego Ahora mis platas están creciendo más rápidos, chicos Crecian bien despacito y ahora bien rápido Listo A ver, vamos a ver, chicos, en el color Ok LOL Interesante, culío Perdón si se me traba mucho, chicos Es que como compré el autoclicker Por eso se me traba mucho el juego Y así estuvo desde la mañana que quería jugar Quería grabar Pero había un problema Cuando, este, cuando compré el autoclicker Se hizo un poquito así más Un poquito grande así Y este, ¿cómo se llama? Y casi no podía ver si mis ropas se andaban muriendo Y a cada acto explotaba Así que decidí Reiniciar el juego Y después de mucho tiempo Conseguí 41 billones Por eso no puedo grabar Así que Sigamos Y por cierto, chicos Si no saben por qué estoy guardando la La partida Es porque como este ¿Cómo se llama? Si no guardas la partida Se te quedará Otra vez este aquí Como yo cuando tenía muchas billones Y este, como se llama Se me reinició la partida Y se me puso otra vez Y donde estaba el dinero De vuelta Así que por eso Le guardo la partida Y chicos Esto no No voy a este ¿Cómo se llama? Y no es Porque voy a este A cuidar mi flopa Otra vez Si no Porque vamos a invocar Al ejercito Bingo Me falta otro Me faltan dos bebés Más Para completar Ya sé ¿Puedes esperar? Vamos a hacer una pausa En lo que Floppa Hace un bebé Así que Hay que Esperar Wow Bueno chicos Todavía no No alcanzo Al otro bebecito Pero Miren Como son Sus vocecitas También bonitas Me dio mucha risa Del gato Popa Al verlo Bueno Todavía no alcanzo Pero al menos Este ¿Cómo se llama? Se voy a completar Casi A ver Que no ganan Esta cosa Que no ganan A ver Sigamos Se me trabo El juego Creo Nada se movía Déjame ver Es que estoy Ahorrando Para este Doplicador Y bueno También Este altar Por ninguna razón Se voy a comprar Este altar Porque si tienen Un millón No se lo vayan A comprar Porque este Cuando lleguen Hasta el 100% Se van Este ¿Cómo se llama? Se van a iniciar Su juego Así que mejor No lo compren Voy a hacer otra vez La hamburguesa Porque vamos a invocar El ejército Bingo Otra vez Pan Carne Lechuga Tomate Pan Carne Lechuga Y tomate Tomate Comedo Otra vez Y Otra vez Aquí Y esperamos Un buen rato Que se Este A que se llene Déjame ver Si ya está Si ya Hizo Mira Ya salió El cote Siempre se atoraba Acá Mira Acá se atoraba Muy seguido Pero ya no Y ven Al gato Poco Y de nada Es Y de nada ¿Cómo se llama? Al gato Está bien negro Por cierto Es de la revolución Y también Por el millón La revolución Otra vez Vamos a hacer La revolución Porque quiero Traerlo a este video Así que Vamos a ver Vamos a ver A ver cuál Hoy Que estabas Hablando Según Este ¿Cómo se llama? ¿Cuánto cuesta Tu alquiler? My rent Mil Lo que significa Mil millones Ok Necesito Otro Baby Ah Ya hizo Otro Bien Chicos Solo hay que Esperar A que se Haga De noche Y así Para que Este ¿Cómo se llama? Ok Vamos a invocar El ejército Bingo Ejército Bingo El ejército Bingo Llegará para mañana Para la batalla Ok Vamos a darle Esta a mi flopa Por mientras Hasta 150 De alegría Así Qué bonito Está bonito ¿No? El bebé flopa Y por el bebé Bonito Hay su sonido Hay cosita A ver Vamos a ver Qué más nos podemos Comprar Yo digo que ya Bueno Vamos a esperar Hasta que se haga De noche Así que Ahí voy Sale Ahí Wow Chicos Ya se hizo De noche Y estoy calentando Otra hamburguesa Para que Ole Esto del flopa No sé Qué significa De las vidas Extras Pero voy a subir Un video Sobre Qué son Esas cosas De las vidas Ahí está No se lo ha comido Ay Sí es cierto El ocio Recuerdo que yo Tenía A ver Hay que dárselo Ahí está El lobo Ya nos queda mal Ok Man Ay perdón Perdón Si pausa el video Es que Mis papás Me andaban hablando Para comer Pero ya terminé Ahora sigamos Con esto Vamos a cumplir Esta función De velocidad Para ir más rápido Repito ¿Puedo? Está Búrgale ¿A qué hora Se hace de día? O sea ¿A qué hora? ¿Qué es esto? ¡Ah! Toma 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 Ya llegó A ver ¿Dónde está Mi espada Mi espada Para la destrucción De los pechos Toma 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 Ah Me está bajando Vidas Toma 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, osito, me está bajando las venas, vidas. ¡Ah! Ay, osito. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer trabajo. Osito. No se le bajan las venas. ¡Una! No, toma, 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 toma. Ay, osito. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me quiero bajar las venas? ¡Ataquenlo! ¡Destrócenlo! ¡Apuñálenlo! ¡Ah! Ya no aguantan nada. A ver, sigan, sigan, sigan. ¡No! ¿Qué es que? Lo bueno es que mi flopa se armó de valentía. Que tiene un arma. Está bajando todas las vidas. ¡Ah, pido! Toma, 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 toma. Toma. Toma, metan. ¡Métanselos! ¡Métan! ¡Ay! ¡Babe, mis flopas que están haciendo aquí! ¿Qué es que están haciendo? ¡Métan, flopa! A ver, el corte. ¡Odio! ¿Viene su lover? ¡Ay, no! El niño está bajando las vidas. ¡Eso! ¡Bajen de vidas! ¡Bajen de vidas! ¡Bajen de vidas! ¡Eso! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Otra vez! ¡Oy, leica! ¡Oye! ¿Pero por qué no los puedo agarrar? ¡Ay! ¡No! Vamos a agarrar esto. Tesoro. Esto, 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 esto. Son mucho lo que estoy agrando. Y ahora, toma, toma. Ok. Vamos a ver. Y así todo esto lo vamos a guardar. Casi todo esto. A ver, ¿se puede guardar algo? Ahí el bolsa de dinero. Voy a guardar todo esto Nada más los tesoros Voy a guardar todo esto Bueno, voy a gastar un poquito de esto Ya sé, nada más me voy a gastar las bolsas de dinero Y los tesoros los voy a guardar Aunque sí me voy a gastar Esto lo guardo Guardo, guardo 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 Ahora bolsas de dinero, es mío Es mío No se quiere Se puede volar algo más Tesoro Ah papu Ok, no veo tanto tesoro Me gasto un tesoro Ay no Yo me estoy quedando con nada Bueno, por lo menos ya hicimos la revolución chicos Eso es lo que vale Bueno Ahí está Ahí está Y bueno chicos, nos vemos hasta el siguiente video Chao Espero que les haya gustado esta revolución